Arturo, el partido ha tenido de todo, ha sido un derbi calentito, con jugadas polémicas, con un gol en el descuento, con un castellón remontando cuando prácticamente no se pensaba que pudiera hacerlo, ha habido de todo. Sí, la verdad que ha sido un partido, como tú dices, que ha habido de todo. Hemos salido los primeros minutos, enchufados, ocasiones en las dos áreas, nos han hecho el gol, hemos llegado al descanso y en la segunda parte hemos salido a remontar el partido. Le hemos dado la vuelta, hemos conseguido hacerlo más difícil, que era darle la vuelta, hacer dos goles y luego, pues mira, cosas de fútbol, la última jugada prácticamente, pues mira, nos hacen el gol del empate y nada, seguimos puntuando fuera de casa y un punto más que nos ayudará al final. Si te hubieran pitado el penalti que le han pitado Borriol a ti, ¿te hubieras mosqueado? ¿Cómo has visto esa jugada? No, el lanzo del juego, si es penalti, el árbitro que ve que es penalti, es penalti. Pero ahí no, el árbitro que ha concedido penalti, pues lo hemos transformado y hemos hecho el gol, ¿no? Yo creo que ha sido el penalti. Sí. Y luego han habido ahí algunas acciones, por ejemplo, ha habido una en la que hemos tenido suerte, la de Badre, ¿no? Que afortunadamente, yo no sé, ahí hay una indecisión. Esos balones siempre en el juego se acaban envenenando, ¿verdad? Balón que viene votando, en ventaja para el defensa, para el portero, al final no es la primera vez que ocurre ni la última. Pero ahí hemos tenido la pizca de fortuna que hacía falta, ¿no? Sí, es un campo pequeñito, ¿no? Que segundas jugadas, cualquier rebote, pues es complicado para las defensas y, bueno, hemos salvado esa ocasión y, nada, ya te digo, un puntito más que nos viene bien sumar. Pero bueno, yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica, Arturo. Es decir, una vez haces chorro más complicado, que te pones 1-2, que te marquen a balón parado de esa manera, ¿no? No sé, al final ellos también han hecho muchas cosas bien, quiero decir que yo creo que el resultado justo ha sido el empate, precisamente, pero el Castellón quería ganar y lo tenía ahí, ¿eh? Sí, claro, nosotros hemos hecho lo más difícil, ¿no? Que era darle la vuelta al marcador, que íbamos perdiendo 1-0 y, bueno, pues claro, te vas con un sabor de boca de que podías haber sumado los tres puntos, pero bueno, ahora ya el partido ha acabado, 2-2 y un punto más. Tenemos que mirar que fuera de casa un campo complicado porque no es fácil este campo y hemos sumado un puntito más, aunque te vas un poco con ese mal sabor de boca, ¿no? De poder haber sumado dos más. Esa es la cosa, ¿no? Que ganar tres partidos fuera de casa, como los que vais a jugar, porque el fin de semana que viene hay que ir a Recambios Colón, es muy difícil en cualquier categoría. Pero claro, esperábamos ver algo parecido a la novela, ¿no? Donde la primera parte nos encantó a todos el equipo. Sí, ¿no? El partido novela también era complicado y, bueno, nos entraron prácticamente todas, ¿no? Y hoy, pues, no han entrado, hemos tenido, en la primera parte hemos tenido ocasiones muy claras, pero, bueno, no han entrado y ellos sí que han transformado una que han tenido buena y, nada, como te digo, te vas con ese sabor de boca de poder haber sumado dos más, ¿no? Porque nos hemos puesto por delante la segunda parte, pero, bueno, un puntito más que te digo yo que nos ayudará y lo veremos de cara a fin de temporada. Hay que mirarlo a largo plazo, por lo tanto, hay que pedirle tranquilidad, ¿no? A la gente. Sí, por supuesto, llevamos una buena dinámica, ¿no? El equipo no pierde y eso es importante.